Bienvenidos a la clase de cocina de Cooking Matters y El Río antes de empezar quisiera pedirles por favor si pueden ponerle el mute a todos para que porque luego se escucha sonido atrás para que podamos entender bien. En cualquier momento si tienen preguntas pueden levantar la mano y pueden hacer las preguntas durante la clase. También vamos a poner las reglas de la clase, va a ser no interrumpir, con otros están hablando y ser respetuoso con los otros. Por favor les voy a pedir que llenen una encuesta que vamos a mandar por correo electrónico. Para los que no tengan correo electrónico se los podemos mandar por correo en papel, pero me pueden decir con anticipación. Y esta es la primera de una serie de clases que vamos a hacer en conjunto Cooking Matters con El Río. Esta es la primera clase, vamos a hablar hoy de las frutas y verduras, cómo hacer que los niños se interesen en comer más frutas y verduras. Va a haber otra clase en junio 18, que vamos a tratar de no más locura en las comidas. A veces los niños no quieren comer, es un problema a la hora de la comida, entonces vamos a hablar de consejos de cómo solucionar esos problemas. En junio 23 vamos a hablar de bebidas y cómo tomar a su salud. Tomar bebidas saludables. Y bueno, si van en la encuesta de internet, en la parte que les voy a mandar, en la parte de arriba que dice pueden escogerse en español o en inglés, y el programa tiene un código que va a ser a seis ceros. Cero, 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 cero. Y ahí les va ir guiando cómo llenar la encuesta. Entonces, hoy vamos a preparar unas tartas de fruta y vamos a empezar a cocinar. Y aquí tenemos a mi asistente, Anelín. Ella me va a estar ayudando. Muy importante para cocinar esto, se necesita un adulto porque vamos a usar cuchillos. Entonces, lo que vamos a necesitar son cuatro onzas de queso crema bajo en grasa. Necesitamos una cucharada y media de leche bajo en grasa también. Vamos a necesitar dos cucharaditas de miel de abeja. Un cuarto de cucharadita de vainilla. Y seis rebanadas de pan. También aquí voy a usar cuatro nada más, pero la receta lleva seis. Y necesitamos fruta. Puede ser fruta fresca, fruta enlatada o congelada. Si van a usar fruta congelada, asegúrense de descongelarla unas horas antes en el refrigerador para que estén suaves. En esta ocasión vamos a usar moras, frambuesas y kiwi. Pero ustedes pueden usar la fruta que tengan, que sea de temporada. Entonces, lo que vamos a hacer primero es remover la costra del pan. Nosotros estamos usando un pan integral. Recomendamos usar pan integral porque tiene más fibra, tiene más nutrientes y nos llenan más. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a primero cortar la costra del pan y que quede así. Si el pan está muy grueso, lo que vamos a hacer es con un sartén pesado, la vamos a hablar un poquito para que el pan se haga como más delgadito, más o menos de un cuarto de pulgada. Entonces, ya que tenemos este pan sin costra, lo vamos a tostar. Pueden usar un horno tostador o un tostador normal. Si no tienen acceso a un tostador, ya sea un horno o un tostador de pan, lo que pueden hacer es usar este sartén, ponerlo en la estufa a fuego mediano y dejar el pan hasta que se ha hecho esto. Yo lo que voy a hacer es poner este pan en un pan tostador por unos minutos para que esté un poco crujiente. Entonces, ¿cuáles son algunas de las frutas que ustedes consumen en la casa? Piensen y a ver qué podrían adaptar. O lo que ya tienen en la casa. Como mencioné, ustedes pueden usar frutas frescas, congeladas. Muchas veces la gente pregunta, ¿qué es mejor? Congelada, fresca, en lata. En realidad, todas son muy buena opción. Todo depende de su presupuesto y lo que tengan acceso. Entonces, una verdura o fruta congelada va a tener más o menos la misma nutrición que una verdura o fruta fresca. Y si escogen enlatados, pues es como así. Por ejemplo, si van a ser frutas enlatadas, recomendamos escoger los que están, que dicen en light syrup. O sea, que tienen menos azúcar. O si pueden, que sean en su propio jugo, 100% jugo y sin azúcar agregada. Eso es algo muy importante checar en las latas de frutas. Y si van a ser latas de verduras, procurar que tengan baja en sodio o sin sal agregada para reducir el sodio o la sal que estamos tomando. Una forma de reducir el sodio en, por ejemplo, frijoles enlatados, otras verduras, es enjuagarlo y así se reduce significativamente el sodio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a, ¿puede ser? Sí. Ah, algo que se me olvidó mencionar. Bien importante, obviamente, antes de empezar a cocinar, lavarse las manos muy bien. Y lavarse con agua tibia y jabón por 20 segundos. Annelín tiene una canción que aprendió en la escuela. Dicen que a veces, lavándose la mano, cantando Happy Birthday dos veces. Es más o menos 20 segundos. Todos el mundo se sabe Happy Birthday, pero Annelín tiene una canción que nos va a enseñar. ¿Nos quieres enseñar la canción que te enseñaron? Cómo lavarte las manos y cómo te lava las manos. A ver, enséñales cómo te los lava así y canta la canción. Pero fuerte para que todos te escuchen. Dos pinkies, dos ringers, dos aren't very long. Dos pointers, dos tumble, the back and the palm. I wash them and scrub them, twenty seconds long. And I'm gonna rinse the soapbox until the end of the song. Muy bien. Entonces, esa canción, así pueden lavarse las manos por 20 segundos. También, obviamente, esa fruta la vamos a lavar antes de usarla. Entonces, vamos a poner nuestras cuatro olzas de queso crema bajo en grasa. Este lo saqué del refrigerador como media hora antes, una hora antes de prepararlo para que esté un poquito más suave y sea más fácil mezclarlo. Ahora vamos a ponerle la leche descremada. ¿Quieres agarrar la cuchara una y luego media? Vamos a ponerle una y media. Entonces, le vamos a poner media cucharada. Y luego la cucharada completa, por favor. Como ven, una manera en que los niños están más dispuestos a probar verduras y frutas o cualquier otro tipo de comida es incluirlos en cocinarlos. Así ellos van a ver que la preparación y probablemente van a querer, como participaron ellos, más dispuestos a probar las frutas y verduras nuevas. Entonces, vamos a mezclar muy bien. Si puedes ayudarme, por favor, a mezclarle con mucho cuidadito. Muy bien. Le voy a ayudar un poquito aquí con la espátula para que quede esta una pasta untable. También venden unos quesos crema untables también si pueden, si quieren usar eso. Sería una buena. Entonces, vamos a mezclarlo muy, muy bien. Entonces, siguen mezclando y mientras sale y mezcla, tengo aquí un kiwi. Entonces, vamos a ver cómo pelar este. Obviamente, ustedes tal vez ya lo saben, pero lo que hice yo es poner en la tablita y cortarle la orillita. Después del otro lado se le hace la orillita y después ya cortarle la piel. Pueden usar un cuchillo como este, cuchillo chiquito o un pelador de papas. Algo muy importante cuando usen cuchillos, asegurarse que estén bien filosos. Las personas que usan cuchillos sin filo tienen más riesgo a cortarse porque están poniendo mucha más presión y pueden moverse las cosas y es cuando se cortan. En cambio, si un cuchillo está bien afilado, uno hace ligeramente la presión, no tiene que estar peleándose con el cuchillo. También muy importante cuando cortar verduras o frutas, siempre hacerles una parte planita y ponerlos en una base para que así evitemos cortarlos. Entonces, este kiwi, ya le corté la piel, ahora lo vamos a cortar en rodajitas. Ya que ustedes cortaron rodajitas, los niños pueden ayudar con un cuchillo así de plástico sin filo o un cuchillo de metal o plástico. Ellos pueden cortar esto en pedacitos si quieren, eso sería una manera de integrarlos más en la preparación. Bueno, ahora este queso crema ya está como una pasta, muy bien trabajo. Gracias. Entonces, ahora lo que vamos a agregar es un poquito de miel, le vamos a poner dos cucharaditas de miel de abeja. Entonces, una. Y dos. Muy bien. Ahora vamos a mezclarle, por favor. Le sigues mezclando. Y vamos a agregarle un cuarto de cucharadita de vainilla. Si ustedes gustan, le pueden agregar otras especies que quieran, como nuez moscada o canela, si les gusta en la casa. Cualquier especie que ustedes usen en la casa le puede dar más sabor. Entonces, mientras Anelín termina de mezclar, voy a por el pan que ya está listo. Entonces, aquí tenemos nuestras rebanadas de pan ya muy bien tostaditas. Entonces, siempre, cuando estornudes, ponerse la mano en la boca para no evitar contagios de cualquier enfermedad. Y lavarse las manos como la está haciendo Anelín y se la va a lavar 20 segundos. Entonces, mientras Anelín regresa y me ayuda a preparar esto. Una manera en que los niños pueden aprender a probar nuevas verduras y frutas es siendo un ejemplo. Nosotros los papás, ponerles el ejemplo. Piensen ustedes, los papás, qué ejemplo le están dando a su hijo. ¿Son ejemplos positivos o negativos? Si uno dice, ay no, es que a mí no me gusta este tomate, no me gusta la verdura, gracias. Los niños van a observar eso y probablemente ellos, sin probarlo, ya van a decir que no les gusta. Entonces, ser un ejemplo es la mejor manera de enseñarles a ellos. La paciencia es mucho mejor que la presión. Es algo difícil, como papás estamos trabajando, abandonamos a la carrera, tenemos muchas cosas en la mente. Pero tener paciencia es lo más importante. Muchos niños, alrededor de los dos años, empiezan a saber que ellos pueden, empiezan a ver que pueden tomar ellos las decisiones. Entonces, ellos empiezan a decir no, no quieren probar cosas, pero no quieren probar. Y de ahí, lo que funciona es seguir ofreciendo. Como decía la paciencia, seguir ofreciendo. Han visto que los niños a veces tardan hasta 20 o más veces en probar algo nuevo. Entonces, la clave es seguir ofreciendo, ofreciendo. Presionar a los niños a comer algo no es tan recomendado porque luego, cuando son adultos, les puede causar un poco de aversión a esa comida. Entonces, siempre ofrecer, ofrecer y ya ellos decidir que si quieren comer o no. Entonces, como ya está de vuelta de línea, ella me va a ayudar a untarle el queso crema al pan. Entonces, lo vamos a detener y con un cuchillito sin filo o una palita untadora, le vamos a untar muy bien el queso crema. Entonces, agárralo tú y síguelo untando y por favor, lo vas poniendo aquí. Entonces, piensen ustedes qué tipo de modelo son ustedes para sus hijos. También algo que recomendamos es algo que llamamos la división de responsabilidades. Esto significa, la responsabilidad de alimentar se va a dividir en dos. Los papás, su responsabilidad es escoger qué tipos de comida van a ofrecer al niño. Digamos, ellos deben, la responsabilidad es ofrecer algo que tenga una dieta balanceada, un poquito de proteína, un poquito de verdura y fruta y algo de gratos. Ponerlos en la mesa, esa es nuestra responsabilidad. También nuestra responsabilidad va a ser a qué hora vamos a ofrecer esas comidas. Nosotros en la casa, dependiendo de la situación, hacemos un horario. Es decir, va a ser el desayuno a esta hora, almuerzo o comida a esta hora y la cena a esta hora. Y después es recomendado que niños coman pequeñas meriendas entre comidas. Digamos, entre el desayuno y la comida, entre la comida y la cena, algún tipo de merienda. Puede ser una fruta, una verdura, nueces, yogur. Entonces, nosotros tenemos ese horario y los niños ya saben que vienen. Ya tienen ellos en su idea cuál es el horario. Si ellos no quieren comer a esa hora, pues está bien decir, no, esta es la hora de la comida, come lo que tú vas a escoger, pero no va a haber comida hasta la siguiente merienda o cena o almuerzo. Entonces, ellos ya saben que no van a estar comiendo a la hora que ellos quieran. Ahora, la responsabilidad de los niños es escoger qué van a comer y cuánto van a comer. Muchas veces pensamos que los niños no están comiendo lo suficiente y nos preocupa, pero ellos adentro reconocen muy bien si tienen hambre o están llenos. Entonces, hay que aprender a respetar esa decisión. Tal vez en ese momento escojan comer, si les ofrecemos la fruta, pura fruta. Pero en la siguiente comida tal vez coman un poquito de proteína y tal vez la verdura. Su mismo cuerpo se los va a ir pidiendo. Otra vez, es mucha paciencia. Por ejemplo, aquí en el IND, hay varias comidas que no le gustan. Cuando era más pequeña, ella comía de todo, pero cuando llegó a más o menos a los dos años, ya empezó a decir no y no y no. Entonces, ahora hay varias comidas que no le gustaban. Pero lo que hicimos era ofrecer, ofrecer, ofrecer. Ahora, ella ya tiene cinco años y poco a poco ha empezado a probar nuevas cosas. Por ejemplo, el queso. No le gustaba el queso. Y ha probado queso en pizza. Ha probado queso en otras comidas. Y sí le gusta. Entonces, en la crema de cacahuate, ¿no le gustaban? Al principio sí, cuando era bebé. A los dos años ya dijo que no. Pero seguimos ofreciendo, ofreciendo. Y ahora es algo de que todavía te gusta, ¿verdad? ¿Sí tienes una pregunta? Sí, a mí tal. Ok. Ok, gracias. Ahorita te digo lo que vamos a hacer. Entonces, sí, ofrecer, ofrecer. Y como van creciendo, ellos van a ser más abiertos a probar nuevas cosas. Entonces, ahora ya Melinda terminó de ponerle el queso crema a el pan. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la fruta. Entonces, tú vas a... Aquí es donde los niños, cuando estás bien involucrados, en escoger qué le van a poner. Y esta es la parte divertida. Sí va a ser un poquito de trabajo después limpiar. Pero bueno, esto es para hacerlo un fin de semana, algún día que no anden... Que no tengan mucha presión de muchas cosas. Entonces, ella va a escoger qué le va a poner a sus panes y vas a decorar. Ok, como tú quieras. Entonces, regresando a la parte de la división de responsabilidades. Entonces, los papás es qué tipo de alimentos, la hora de las comidas. Y los niños decidir qué van a comer y qué no van a comer. ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces, Anelín ya terminó de hacer sus... No sé si alcanzan a ver. Están aquí sus tartas de frutas. Entonces, es hora de probarlo. ¿Lo quieres probar? No sé. Bueno, Anelín va a pensar si lo va a probar. Bueno, aquí hay unos consejos para ahorrar en las verduras. Siempre las frutas y verduras de temporada son las que están más accesibles. Son las de bajo costo. Entonces, siempre que podamos en la tienda comprar las frutas de temporada, comparar precios. Como mencioné, las frutas congeladas y verduras congeladas o en lata pueden ser una manera muy accesible de siempre tener verduras y frutas. Entonces, sobre todo cuando estamos en la semana muy ocupados, trabajando, podemos tener, por ejemplo, aquí tenemos una mezcla de brócoli, zanahoria y ejotes que podemos tener congelado. Se puede mantener congelador hasta seis meses. Y después, si estamos bien curados, lo que tengamos de comida ya sea un pedacito de pizza, una pasta, podemos sacar esto, ponerlo en el microondas y listo. Podemos agregarle un sazonador, si nos gusta, para que esté con más sabor. No sé, pimienta, sal en moderación, paprika, ajo en polvo, ajo, cebolla deshidratada. Esas son cosas que tenemos, podemos tener en la cena por mucho tiempo y no se desperdician y agregan mucho sabor. Se le puede agregar un poquito de aceite de oliva, un poquito de mantequilla y listo. Tenemos una verdura. Enlatadas otra vez, pueden ser unos frijoles, unos cejotes enlatados. Igualmente se abren, muy fácil, se enjuagan, se ponen en el microondas o en la estufa y agregar sazonadores que queramos el saborcito que queremos. Y ya, listo, tenemos una comida completa. ¿Tienen alguna pregunta? Nueva pregunta. Bueno, entonces, creo que no tenemos ninguna pregunta por ahora. Entonces, terminamos nuestra clase. Espero que les haya gustado esta receta y que la traten en casa. Y como dije, la próxima semana vamos a tener otra clase. Esta semana, perdón, es el 18, el jueves, a las 11 de la mañana otra vez. Y vamos a estar preparando una pasta con verduras y para discutir qué estrategias para que la hora de la comida no sea una locura. Entonces, gracias. 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 Gracias.